Ahora sí, a movernos un poco con Cumbia Y sigue, la rica Cumbia De Setaule, Ecuador York y sus brillantes Con más sabor Zapateando señores Así, así, así Surgiendo una pena Hoy siento querer Ando por el mundo Buscando un amor Amorcito mío Bota de miel Tus lindos ojitos Me cultivan bien Tú eres la alegría De mi corazón Ay, cómo quisiera Que estés junto a mí Amorcito mío Bota de miel Tus lindos ojitos Me cultivan bien Tú eres la alegría De mi corazón Ay, cómo quisiera Que estés junto a mí Y yo sé Que aún tú suspiras por mí ¡George y sus brillantes! ¡Qué tristes suspiros que en mi lado yacen! De una luz que nace y vuela hacia mí Que tristes suspiros que queman por dentro Que sale a tu encuentro y no vuelve jamás Que vive por ti Que late por ti Que canta y respira por ti Que muera a tu lado matándome a mí Toma vacía, suspira por ti Mi pecho vacío Suspira por ti Mis manos vacían Suspiran por ti Hasta mis sueños vacíos Suspiran por ti Por eso esta noche no puedo dormir Ni un poco Y ese juego de la rueda Rueda que es mi maldición Desde que mi corazón Se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobran suspiros Me falta tu amor Nelson, Abelino, Estrada Allá en Aguas Verdes ¿Cómo voy la comodosa? ¡Rico! Mi cama vacía, suspira por ti Mi pecho vacío, suspira por ti Mis manos vacían, suspiran por ti Hasta mis sueños vacíos, suspiran por ti Por eso esta noche no puedo dormir Ni un poco Y ese juego de la rueda Rueda que es mi maldición Parece que mi corazón Se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobran suspiros Me falta tu amor ¡Giorgitos brillantes! ¡Luis Javier Crespín! ¡B-D-J! Por primera vez juntas Jocelyn Fijón Chuchinita Y Emily Muñoz Con sentimiento para ti Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Ayúdame a cerrar esas heridas ¡Ay amor! ¡Ay amor! Ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Ayúdame a cerrar esas heridas ¡Ay amor! ¡Ay amor! Ayúdame a vivir esta tristeza ¡Y para que lo gocen todos los DJs de mi lindo Ecuador! ¡Eso! Sigo cruzando ríos Andando selvas a manos Y cada día sigo Sacando esquinas en lo profundo del corazón En la noche sigo sintiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escriba tu nombre En la arena blanca Con fondo el sol Cuando miras el cielo En la forma flor de una nube Y desapareces tú Una tarde sube Un alta loma Mira el pasado Sabrás que no Te he olvidado Yo te llevo dentro Sola triste que de él Cuando te ofreces de mi lado Mi amor Sola triste que de él Cuando te ofreces de mi lado No sentiré lo que es amar Porque quieres irte mi amor Sigo esperando Esperando tu amor No sentiré lo que es amar No sentiré lo que es amar Porque quieres irte mi amor Sigo esperando No sentiré lo que es amar Porque quieres irte mi amor Sigo esperando Esperando tu amor Y otra vez Un éxito más Junto a Mar Vélez La voz Que enamoró Guadalquador Y Emily Muñoz Con sentimiento Para ti Hoy es una noche Muy tranquila No puedo dormir Si pienso en ti Pienso en ti Estoy recordando Que me has brindado Un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Yo puedo tenerte si quisiera Para vivir contigo Muy feliz Muy feliz Pero no has cambiado Y sigues creyendo Que te engaño amor ¿Qué voy a hacer por ti? No sé qué hacer Ay amor No sé qué hacer sin ti Cuando se des cuenta Mi amor Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si lo que me vienes Mejor Busca un amante Busca un amante Para tu pasión Para que lo pose El Ecuador Y el mundo entero Hoy es una noche Muy tranquila No puedo dormir Si pienso en ti Pienso en ti Estoy recordando Que me has brindado Un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Yo puedo tenerte si quisiera Para vivir contigo Muy feliz Muy feliz Pero no has cambiado Y sigues creyendo Que te engaño amor No sé qué hacer por ti No sé qué hacer Cuando te des cuenta Mi amor Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si lo que me vienes Es mejor Busca un amante Busca un amante Para tu pasión El sentimiento hecho canción Yo soy Mario Pélez Y Emily Muñoz Con sentimiento para ti Se está llorando Me deja sabiendo Que te amo Con gran pasión Presiento que tu partida Le entrega dolor A mi corazón Como sueños Tú te vas Al morirse el sol Solo el llano Quedará De este dulce amor Una es mi vida Y es triste Saber que te llevas Mi juventud No he descubierto El sabor Que deja tu rencor En mi corazón Que tristeza Decir adiós Cuando existe amor Tú te vas Y con tu adiós Toda mi ilusión Con mucho amor Para ti mi vilán Familia Reyes Panchana Allá en Santa Elena Triste llorando Me deja sabiendo Que te amo Con gran pasión Presiento que tu partida Le entrega dolor A mi corazón Como sueños Tú te vas Al morirse el sol Solo el llanto Quedará De este dulce amor Una es mi vida Y es triste Saber que te llevas Mi juventud No he descubierto El sabor Que brinda tu rencor En mi corazón Que tristeza Decir adiós Cuando existe amor Tú te vas Y con tu adiós Toda mi ilusión Joy Records La clave del éxito Yo soy Ricky Ventura Yo soy Ricky Ventura Una vez se ama en la vida Y se queda sin corazón Por amarte estoy sufriendo Días y noches sin reloj Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo indecible Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo indecible Herido en mi amor propio Llorando sin consuelo Tu amor solo me ha dado Más espinas que rosas Por amarte Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo indecible Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo indecible Yo soy Ricky Ventura Ay que suerte Más perra La mía Haber entregado Mi vida Ay que suerte Más perra La mía Haber entregado Mi vida A quien en verdad No merecía Ni una sola gota De mis lágrimas A quien en verdad No merecía Ni una sola gota De mis lágrimas Amor y dinero Nunca faltaba Ahora no tengo Nada de nada Ando sin medio En la chauchera Maltratado Como un cualquiera Vivo a remiendos Y a pedazos Sin tus besitos Sin tus abrazos Vivo a remiendos Y a pedazos Sin tus besitos Sin tus abrazos Ricky Ventura Ricky Ventura Te canta Con amor Con el mismo swing Desde Pintuave Records Si te vas Tratando de olvidarme No podrás Borrarme de tu mente No se olvida Así tan fácilmente A un cariño Que te ama De verdad Yo sé que tú vas a volver Implorando Mis besos Porque el cariño De los dos Es un cariño eterno Aún tengo Mi corazón sediento De tus besos Y de tu dulce amor Maestro Ricardo Realme Estos son tus éxitos Luis Javier Crespin B-D-J Un éxito más Conquesta del sabor Entre licor y licor Entre licor y licor Producido por nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto El quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto El quererte tanto Suena los cueros Cuáltero rala El peluche Porque sabe el sabor Para toda mi gente De la provincia De la provincia De la provincia De Santa Elena Si he cometido un error Dios mío perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Si he cometido un error Dios mío perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto El quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto El quererte tanto Con todo el poder De mis Un éxito más De nuestro cuarto volumen Quisiera ser ciega Para no ver más Ser como una piedra Y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Lo que estoy sufriendo Por amarte así Quisiera ser ciega Para no ver más Ser como una piedra Y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Lo que estoy sufriendo Por amarte así Para la familia Reyes al culinario Allí hay floreos Oye Petit Suena sus cueros Síguenos bailando Síguenos bailando Un sentimiento Reyes al culinario Para la familia Para la familia De la provincia De la provincia De Santa Elena Quisiera ser ciega Para no ver más Para no ver más Ser como una piedra Y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Y lo que estoy sufriendo Por amarte así Y así se baila nuestra música ¡Rico! Vacunando Buenas mezclas Tomando una copa Quiero emborracharte Todas mis venas Me quiero olvidar Tomando un traguito Quiero yo cantar Si ya no me quieres ¿Qué puedo yo hacer? Y aquí estamos otra vez Desde la península de Santa Elena La que te pone a bailar ¡Alta Orquesta! Sufriendo una pena Hoy sin tu querer Ando por el mundo Buscando un amor Amor es un camino Poquita de miel Tus lindos ojitos Me cautivan ya Tú eres la alegría De mi corazón ¡Ay! Como quisiera Que estés junto a mí Tomando una copa Quiero emborracharte De todas mis venas Me quiero olvidar Tomando un traguito Quiero yo cantar Si ya no me quieres ¿Qué puedo yo hacer? Para que lo bailen Para que lo bailen La provincia 24 Y el Ecuador entero Sufriendo una pena Hoy sin tu querer Ando por el amor Ando por el mundo Buscando un amor Amor es un camino Poquita de miel Tus lindos ojitos Me cautivan ya Tú eres la alegría De mi corazón ¡Ay! Como quisiera Que estés junto a mí Cuando estoy durmiendo Sueño solo a ti Cuando estoy borracha Lloro por tu amor Cuando tú me digas Que quiero mi amor Yo mi sufrimiento Se terminará Con el fin De siempre Grupo Galaxia Para que lo goce Mi linda gente De la provincia De Santa Helena Bailando el zapateadito Con grito de mi amor Bailando el zapateadito Con grito de mi amor Brindemos con alegría Por nuestro gran amor Bailando el zapateadito Se alegra el corazón Brindemos con alegría Por nuestro gran amor Bailando el zapateadito Se alegra el corazón Un pocito por aquí Un pocito por allá Bailando el zapateadito Todos vamos a gozar Un pocito por aquí Un pocito por allá Bailando el zapateadito Todos vamos a gozar Baila, baila, baila mi amor Quiereme, quiereme como yo Baila, baila, baila mi amor Quiereme, quiereme como yo Desde Barcelona Desde Barcelona Grupo Galaxia Bailando el zapateadito Con grito de mi amor Bailando el zapateadito Con grito de mi amor Brindemos con alegría Por nuestro gran amor Bailando el zapateadito Se alegra el corazón Brindemos con alegría Por nuestro gran amor Bailando el zapateadito Se alegra el corazón Bailando el zapateadito Con sentimiento Con sentimiento Bailando el zapateadito Desde la provincia de Santa Elena Serena Serena es Buen Giovanni y su lengua Para que disfrute mi gente De la costa De la sierra Del oriente Y que no se me quede La región insular Aquí estamos, con lo mejor de la música Con un estilo único y diferente ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Zapateando! ¡Zapateando! ¡Así! ¡Suenan los cueros, Oscarito! Y para todos los borrachitos Y me incluyo yo ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Llora, Miquena! ¡Llora! ¡Así, Giovanni! ¡Así! ¡Pero qué rico! ¡Con sentimiento! ¡Y aquí estoy! ¡Sin ningún perrito que me dale! Con todo el poder del Miss Luis Javier Crespin, mi DJ ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Chuy, chuy, por la mañanita ¡Muy solita va! Chuy, chuy, por la mañanita ¡Muy, chuy, muy solita va! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! ¡Muy, chuy, por la mañanita ¡Muy, chuy, muy solita va! Chuy, chuy, por la mañanita ¡Muy, chuy, muy solita va! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! ¡Con la que te encanta! ¡Papá Santa! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! Chuy, chuy, por la mañanita ¡Muy, chuy, muy solita va! Chuy, chuy, por la mañanita ¡Muy, chuy, muy solita va! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! Chuy, chuy, por la mañanita ¡Muy, chuy, muy solita va! Chuy, 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 por la mañanita Chuy, chuy, muy solita va! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! ¡César Anzules! ¡Este es tu legado, papá! ¡Oh, papá! ¡Oh, mamá! Caras, caras, curi, king Alza la pata, curi, king Alza la pata, curi, king Caras, caras, curi, king Sigue bailando, curi, king Con agua santa, curi, king Date la vuelta, curi, king Caras, caras, curi, king ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a acá! ¡Quiz, quiz, 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 quiz! Con todo el poder del mix Y vamos a bailarlo Con la grande de Sinchal John Suárez La que te pone a bailar Alfa Orquesta Ay, yo tenía una guambrita Allá en el barrio Chiriboga Ay, yo tenía una guambrita Allá en el barrio Chiriboga Ay, yo la cual yo la quería Ay, como se lo merecía Ay, yo la cual yo la quería Ay, como se lo merecía Ay, recordando tu cariño Ay, mi guambrita caprichosa Ay, recordando mi cariño Ay, mi guambrita caprichosa Ay, tu besito salamero Ay, tu sonrisa engañosa Ay, tu besito salamero Ay, tu sonrisa engañosa Ay, tu sonrisa engañosa Ay, tu sonrisa engañosa Para los amigos djs De la provincia de Santa Elena Ay, tu sonrisa engañosa Ay, yo tenía una guambrita, allá en el barrio Chiriboga Ay, yo tenía una guambrita, allá en el barrio Chiriboga Ay, de la cual yo la quería, ay, como se lo merecía Ay, de la cual yo la quería, ay, como se lo merecía Ay, recordando tu cariño, ay, mi guambrita caprichosa Ay, recordando mi cariño, ay, mi guambrita caprichosa Ay, tu besito, salamero, ay, tu sonrisa engañosa Ay, tu besito, salamero, ay, tu sonrisa engañosa Ay, nos amanecemos bailando Vacunando, buenas mezclas Y otra vez, selecto La juvenil de Maraví Sí, sí Lloro, esta mala suerte Que me está matando Que me está matando Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Oh, lindo Por siempre, su orquesta Soy lento Para que lo baile mi Ecuador Hasta que salga el sol Lloro Esta mala suerte Que me está matando Que me está matando Cielo Por qué me castigas Por qué no mitigas Este sufrimiento Cielo Por qué me castigas Por qué no mitigas Este sufrimiento Como lo baila mi gente Laurel Punguillal Los Lojas Los Tintos Laure Salitre Y mi linda provincia Del Guayas Hoy ve la cintura Sabrosito Tamo, tamo Retumba Retumba esos timpades Caballito Aguas Verdes Pajara de Chanduy San Jerónimo Cerecita Progreso Sabana Grande Allá nos vemos Así Selectos La Juvenil de Manaví Desde que te conocí Me enamoré Sabes que te entregué Todo mi corazón Ay, desde que te conocí Me enamoré Sabes que te entregué Todo mi corazón Tú eres lo más bello Que yo conocí Quisiera estar siempre A tu lado Mi amor Tú eres lo más bello Que yo conocí Quisiera estar siempre A tu lado Mi amor Y a los compadres Fabricio Te iba a quedarme De la vuelta Mis ojos te buscan a ti Mi guambrita En la distancia Cuando tú ya no estás Mis ojos te buscan a ti Mi guambrita En la distancia Cuando tú ya no estás Quiero que sepas que te amo Solo a ti Y quisiera llevarte Siempre junto a mí Quiero que sepas que te amo Solo a ti Y quisiera llevarte Siempre junto a mí Encabao Playas Datas de Villamil Puerto del Morro Osorja Sacando el pañuelito Y nuevamente Caballito y sus timbales Guapea, guapea Y con esto Nadie se quiere asentar ¡Ay! Para milita gente De Santelena Bajada de Colomche Palmar San Pablo San Vicente Atahualpa Oye, Yolgi Allá nos vemos Selectos Ay, ay, ay Amores, hay ganas Amores, hay ganas Pero como el mío Jamás, jamás Ay, ay, ay Amores, hay ganas Amores, hay ganas Pero como el mío Jamás, jamás Si tú tienes corazón Compadécete de mí Si tú tienes corazón Compadécete de mí Para Jorjito Carrillo Dile de vuelta Y dale vuelta al güey Y dale vuelta al güey Quintito Y no se lo tome solo Ay, ay, ay Me dice que te vas Me dice que te vas Andate pues Andate pues Ay, ay, ay Me dice que te vas Me dice que te vas Andate pues Andate pues Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que se está Yo te espero Con mucho amor Desde la ciudad Llena de café Ay, 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 ay Aguasana La que te encanta Ayer en la loma Mi casa está Donde te espero Con mucho amor Ay, ay, ay En la loma Mi casa está Donde te espero Con mucho amor Desde mi casa Desde mi país Más atrás Y tu papayuca Muchas gallinas Pudiendo estar Para el casorio Que vaya bien Y para el pedido De la novia Y las palabras De aprender Con la aguasata Que va a tocar Para que bailes Y descansar Aunque se pongan Mías serás Que a mi casita Tú alegrarás Aunque se pongan Mías serás Que a mi casita Tú alegrarás Aguas Santa Donde te espero Con mucho amor Desde mi casa De la novia Más atrás Y tu papayuca Muchas gallinas Pudiendo estar Para el casorio Que vaya bien Y para el pedido Y para el pedido De la novia Linas palabras De aprender Con la aguasata Que va a tocar Para que bailes Sin descansar Aunque se pongan Mías serás Que a mi casita Tú alegrarás Aunque se pongan Mías serás Que a mi casita Tú alegrarás César Azules En mi escritorio Fueron los testigos De mi gran dolor Maldito lapicero Maldito papel Fueron los testigos De mi gran dolor Al leer la carta No vas a llorar Solo son recuerdos De mi gran amor Al leer la carta No vas a llorar Solo son recuerdos De mi gran amor Agua santa La que te encanta